Hola, hola, hola. Vamos a continuar con el tema del pirroltiofenofurano. En el vídeo anterior hablamos de la sustitución electrófila y vimos las reacciones más características como son la nitración, la sulfonación, la halogenación, pero nos quedan algunas reacciones menos conocidas porque no se producen en el benzeno y, por tanto, son más específicas de estos heterociclos fuertemente reactivos, los pi excedentes como son la formulación de Willis-Meyer, la reacción de Manich y la acetilación. Entonces vamos a ver para el pirrol, vamos a seguir en el pirrol, vamos a ver esas tres reacciones que nos faltan para completar la sustitución electrófila. Y en este vídeo vamos a ver la formulación de Willis-Meyer. Primero dibujo la reacción global, la reacción general, un pirrol, reacciona con un reactivo que es, van dos etapas, primero dimetilformamida, la DMF, con el OPCL3, oxitricloruro de fósforo, seguido de una etapa de hidrólisis que preferentemente la vamos a hacer en medio básico porque sabemos que el pirrol tiene problemas con la polimerización en medios ácidos y siempre que las hidrólisis puedan ir en medios básicos, pues aprovechamos. Pueden usarse medios ácidos pero suaves. Y de esta forma vamos a obtener un 2-acetilpirrol, o bueno, mejor, el pirrol 2-carbaldehido. Es decir, vamos a poder acetilar o hacer la formulación, añadir un grupo formilo a la posición 2 del pirrol. ¿Por qué a la 2? ¿2 o 5? Porque son las posiciones a las que orienta el anillo. Y vamos a ver el mecanismo por el cual transcurre la famosa formulación de Blitzmeyer. Bueno, en una primera etapa tenemos, primero tenemos que ver la formación del electrófilo. Formación, formación del electrófilo. ¿Cómo se forma el electrófilo de Blitzmeyer? Bueno, pues a partir de la dimetilformamida, la DMF y el oxitricloruro de fósforo. Estos reactivos van a permitir la formación del electrófilo. Se produce el ataque por parte del oxígeno de la dimetilformamida al fósforo, con una etapa de adición y una posterior etapa de eliminación que lo voy a poner todo junto. Sería conveniente quizá separar en dos etapas lo rojo de lo naranja, pero, bueno, quizá sea un esfuerzo que no merezca mucho la pena. Y así de esta manera, quedan dos cloros en el medio, está en nitrógeno positivo y por aquí queda el Cl menos que se fue. Este Cl menos que saco con la flecha naranja queda en el medio. Doble enlace nitrógeno-carbono y el enlace pi del doble carbono-oxígeno ataca al fósforo uniéndose a él. Ahora, viene la etapa en la que el cloro se adiciona al carbono, produciendo de nuevo un mecanismo de adición-eliminación. Un segundo mecanismo de adición-eliminación en la que este grupo se va como grupo saliente. Son cuatro etapas en realidad, lo simplifico en dos, pero serían cuatro etapas. Bueno, y el cloro lo voy a poner, bueno, da igual, no puedo ponerlo hacia abajo, así, y hacia arriba el nitrógeno, que va a quedar cargado positivamente, adiciona y elimina, por lo tanto, queda igual que estaba, con un doble enlace. Y aquí, formando una sal, tenemos el OP doble enlace OCl2, que se fue como, bueno, grupo saliente. Y aquí tenemos el famoso electrófilo de Willis-Meyer. Es un electrófilo muy bueno, porque tiene una enorme polaridad en el carbono, debido a que tanto el nitrógeno positivo como el cloro están robando carga fuertemente, el carbono está muy polarizado, y ahí atacan, pues, gran variedad de nucleófilos, entre ellos los heterociclos pi-excedentes, como pi-Rolti o fenofurano. Bien, vamos ahora a hacer la, una vez que tenemos formado el electrófilo, vamos a pasar a hacer la SE propiamente dicha con el pi-Rolti. Copiamos el electrófilo. Y atacamos con el pi-Rolti. Cedemos el par del nitrógeno hacia un lado, movemos el primer doble, y atacamos desde el segundo doble. Al carbono, que tiene el nitrógeno, y se produce la adición. No elimina el cloro en la primera etapa, sino que primero adiciona y después va a eliminar. Este par del nitrógeno se cede y elimina el cloro. Pero antes es muy probable que rearomatice, porque el pi-Rolti es muy aromático, y después eliminará. Podemos hacerlo todo a la vez, la rearomatización y la eliminación, pero, bueno, mejor separarlas en dos etapas. Muy probablemente la rearomatización ocurra antes, y después la eliminación, aunque no plantea mayor dificultad, porque son las dos etapas que van a tener lugar. Y así, ya obtenemos nuestro producto, que es una sal. Es una sal por aquí, bueno, por aquí teníamos el O-P doble enlace OCl2, que va a llevarse este hidrógeno. Ayuda a rearomatizar. Y después aquí se va a perder el cloro, que va a quedar aquí en forma de Cl-. Esta sal de imonio, un catión imonio, sal de una imina, es muy reactiva frente al agua, simplemente. Agua a reflujo unas horas, y lo hidroliza. Puedo poner agua simplemente. Agua medio básico, iría más rápido, requiere menos calefacción, porque la sosa es la que ataca. Ataca el carbono, adiciona hacia el nitrógeno, después le ponemos un protón del agua. Bueno, cedemos el par del oxígeno, sacamos el nitrógeno, y ya obtenemos el carbonilo. La hidrólisis de esa sal de imina nos va a dar el carbonilo. Esto es una etapa de hidrólisis. Y de esta manera obtenemos el PIRROL2-carbaldehido. Se conoce como formilación de Blitz-Meyer. Bueno, entonces, resumiendo. Cuando tengamos un heterociclo, PIRROL, TIOFENO, FURANO, los tres dan la reacción, que después la vamos a repasar para los tres. Entonces, si vemos que en cualquiera de esos heterociclos, por ejemplo este FURANO, nos interesa ponerle sobre la posición 2 un grupo formilo, formilo-metanoilo, no debes buscar reacciones, secuencias de reacción complejas para poner esto, uso de órganos metálicos, no, no, no. Hay una reacción que está preparada para hacer esto, es lo único que hace realmente, que es la DMF con el OPCL3, seguida de una etapa de hidrólisis, por ejemplo, básica, NaOH-agua. Se llama formilación de Blitz-Meyer y permite poner un grupo formilo en la posición 2 de estos heterociclos. Y el mecanismo es el que acabo de comentar. Por tanto, el grupo formilo tiene su propia reacción para poder introducirlo en un anillo aromático. No debemos hacer cosas extrañas para ponerlo porque ya existe esa reacción. A veces se nos olvida e intentamos hacerlo como si fuera una síntesis, pues de, no sé, arrancar este hidrógeno con un reactivo órgano metálico y atacar al metanal, por ejemplo, y después oxidar. Esa secuencia no tiene la eficacia, no tiene la efectividad del rendimiento de la reacción de Blitz-Meyer. La reacción de Blitz-Meyer es la adecuada para hacer esto. Bueno, por eso es todo y en el siguiente vídeo vamos a pasar a Manich. Vamos a ver la reacción de Manich que también consigue poner un grupo específico en el anillo y es la reacción adecuada para añadir ese grupo a la posición 2 de los heterociclos. ¡Gracias!